Buenas, bienvenidos otra vez a Estamos Jugando y esta noticia en este caso va a ser esta vez de un tema que me tiene un poco mosqueado, del tema de los timos en el mundo de los videojuegos y quería hablar del famoso Season Pass que ha empezado a hacerse no hace mucho y bueno para quien no sepa que es el Season Pass es un pase como dice el nombre y lo que hace ese pase que suele costar por lo que he visto unos 30 euros o por ahí más o menos, lo que suele hacer es, bueno lo que hace, si lo compras todos los DLCs que vayan saliendo y packs de lo que sea y demás puedes comprarlo gratuitamente y bueno mi queja en este tema es que está muy bien eso de que te ahorras unos, vamos a poner 10 euros por ejemplo, te ahorras, pero es que el timo está en que al ver la oferta esa entre comillas lo que hace a la gente es ir a comprarlo y a lo mejor DLCs que no le interesan o packs que no le interesan tampoco que no los compraría si no existiera el Season Pass pues no los compraría pero en este caso como llama tanto la atención eso pues lo que consiguen con los usuarios es que lo compren y se gasten aparte de lo que vale ya el juego que son 70 euros vamos a poner, suele ser así cuando salen pues se gastarían otros 30 euros que sería como si compraran una edición limitada, claro la culpa es de quien lo compran pero es la tentación claro, lo hacen con esa idea, pienso que si en verdad pensaran en los usuarios de Xbox y Playstation 3 en Xbox no sé si lo van a sacar también, supongo que sí, pero digo que si pensaran en los usuarios pues lo lógico sería que incluyeran con lo que vale ya el juego, que incluyeran por lo menos el primer DLC en el propio juego pero no así que lo ponen separado, es que hay veces que incluso antes de que salga el juego ya preparan un trailer para un DLC y eso me parece, vamos, penoso. Y bueno esto es todo en este vídeo, que solo quería comunicar mi queja ante los Season Pass que se están pasando últimamente entre remasterizaciones que están haciendo que vienen a ser reciclar juegos antiguos para sacar más dinero y los Season Pass y más cosas que hay, me da que se están pasando un poco, no está la cosa como para gastar tanto. Y bueno, si queréis opinar algo al respecto de esto, pues simplemente comentar aquí abajo, compartidlo para ver qué piensan las demás gente que nos conozca y bueno, suscribíos si queréis ver más noticias y gameplays. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!